A los fotógrafos los desplazaron también, a los fotógrafos de iglesia, porque pues ya todo el mundo con su celular y todo tomaba las fotos y a ellos los van quitando, quitando hasta que prácticamente ya desaparecieron. El uso escaso y la baja demanda de cámaras fotográficas hicieron que negocios como el de don Antonio se vieran afectados paulatinamente hasta llegar al borde de la desaparición. Y por si fuera poco, la llegada de la pandemia por COVID-19 sería inevitablemente la gota que derrame el vaso de incontables consecuencias. Afortunadamente pues la hemos ido librando, pero sí ha sido muy, muy difícil porque realmente cerraron salones de fiestas, se acabaron las fiestas, entonces ahorita no tenemos nada. Quedan ya muy pocos realmente, por lo mismo de que como ya no hay trabajo, ya no es negocio y luego aunado a la pandemia han tenido que cerrar muchos. Pero en este sentido, ¿cuál sería el remedio para rescatar la tradición del revelado fotográfico? ¿O es que irremediablemente nuestra cultura actual obliga a que estos negocios desaparezcan para siempre? Yo quisiera que, mira, que les cayera el 20 en la cabeza de que todo lo que tengan en la nube, en memoria, esto es virtual, realmente no tienen nada. No hay como una fotografía que la estás viendo en ese momento, ¿sí? Están perdiendo sus recuerdos, sus vidas. El tiempo promedio que don Antonio le ha dado a su negocio está contado, pues debido a que grandes cadenas comerciales y los bajos precios de papel fotográfico que estas ofrecen no son competencia para él. Si las bajas ventas continúan, se verá obligado a cerrar para siempre. Todo el mundo cree que la fotografía es muy cara y no es cierto. Yo no digo que impriman las mil, dos mil fotos que tienen, pero si de esas mil imprimen diez, veinte, ayudan a los negocios fotográficos y se ayudan porque van a tener recuerdos. Más de cuatro décadas de trabajo y miles de rollos fotográficos han pasado por las manos de don Antonio. Ahora este noble trabajo se ve amenazado a desaparecer no solo por la pandemia, sino por el olvido, la competencia de grandes cadenas comerciales y el inminente avance tecnológico. Con imágenes de Fernando García, Juan Rojas, Meganoticias Puebla. Gracias por ver el video.